Sobre el campo, la verdad, sobre mi corazón te llevo Córdoba Y mi voz será siempre tu aliento y el arcángel nuestro reino Córdoba Infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Días de gloria para soñar por la ribera mil banderas Córdoba Y tocar el cielo, las cendillas y sentir que mi alma grita Córdoba Infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Jugar para ganar, ganar para sentir, sentir para luchar, luchar para vivir, vivir para soñar Que mientras mi baile contigo hasta el final Mi Córdoba Mi Córdoba Mi Córdoba Mi Córdoba Sobre el campo, la verdad Sobre mi corazón te llevo Córdoba Y mi voz será sobre tu aliento Y el arcángel nuestro reino Córdoba Infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Y ante gloria para soñar por la ribera mil banderas Córdoba Y tocar el cielo, las cendillas y sentir que mi alma grita Córdoba Mi infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Sobre el campo, la verdad Sobre mi corazón te llevo Córdoba Y mi voz será siempre tu aliento Y el arcángel nuestro reino Córdoba Infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Días de gloria para soñar por la ribera mil banderas Córdoba Y tocar el cielo, las cendillas y sentir que mi alma grita Córdoba Infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad Gracias por ver el video.